... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al Ayuntamiento de Madrid. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid tras siete meses de gobierno de la marca de Podemos para Madrid. Haremos balance de su gestión y de todas esas promesas que habían hecho y que lo han cumplido como por ejemplo la limpieza de la ciudad que está cada vez más abandonada y más sucia. También dijeron que iba a dejar el coche oficial pero me han contado que se bajan unos metros antes que el coche ha sido utilizado o bajarse el sueldo que dice Carmela que no puede bajárselo. A mí me gustaría saber por qué. Desgraciadamente la gestión del equipo de gobierno que tenemos en Madrid está repercutiendo muy negativamente en el funcionamiento de la ciudad. Esa es la pura realidad. Y somos muchos los madrileños que pensamos que con estos gobernantes esta legislatura va a ser perdida como de hecho lo han sido estos primeros meses en los que hemos visto que gobiernan a golpe de ocurrencia sin ningún tipo de criterio. Es que les da igual hacer y decir una cosa y la contraria. Pero saben, aquí no pasa nada. Eso es lo lamentable. Pues hablaremos de esto y también de los presupuestos del consistorio para 2016. El equipo de gobierno de Manuela Carbena con el apoyo, no nos olvidemos, del Partido Socialista han aprobado los presupuestos para este 2016. Ahora comentaremos con detalle en qué se van a gastar nuestro dinero Manuela Carbena y su equipo y cómo nos van a afectar a nosotros los ciudadanos precisamente estos presupuestos. Bueno, pues para hablar de todo esto y de la economía en Madrid, que es muy importante porque repercute en todos, pues para hablar de todo esto me acompañan el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo encantada de que esté aquí para hablar del Ayuntamiento de Madrid, que tanto nos importa a los madrileños. Que tanto nos importa y que lo ha resumido perfectamente. Llevamos siete meses de desgobierno, de ocurrencias, de falta de criterio y en definitiva de dejación de funciones en una ciudad que no puede dejar de dirigirse y que no puede abandonarse como se está haciendo en este momento. Sin duda. Antes de entrar en materia voy a saludar a mi compañero, el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Mabel. Estupendamente. Mucho desgobierno en Madrid. Pues bueno, situación difícil, complicada y con posturas enfrentadas que imagino que a veces es difícil poner un poco de acuerdo. A mí me gustaría que hiciéramos un breve balance de lo que han sido estos siete meses. ¿Cómo lo han visto desde el Partido Popular en el consistorio? Desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento, nosotros obviamente seguimos el día a día del equipo de gobierno, hacemos la fiscalización de las acciones del equipo de gobierno y hay que reconocer que en ocasiones es desesperante porque ya no es una cuestión muchas veces ideológica, ya es una cuestión de sentido común, de pura razonabilidad y no se siguen criterios razonables en la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Lo que se está siempre es a base de propaganda, siempre a base de eslóganes, siempre a base de anuncios que al final no cristalizan o no se llevan a cabo y mientras tanto lo que es el día a día de la ciudad se está deteriorando muy considerablemente, se está deteriorando, como tú has dicho, la limpieza, la ciudad está muy sucia. La alcaldesa en el mes de julio, en el pleno del mes de julio, nos garantizó a todos los concejales y por tanto a todos los maileños que Madrid, y la frase literal en diciembre estaría limpio y resplandeciente, no parece que esté limpio y resplandeciente y esta es una muestra más de cómo se va actuando a golpe de improvisación y a golpe siempre, por supuesto, de echarle la culpa a todo el mundo, salvo a ellos. Pues habitualmente, los sospechosos habituales somos el Partido Popular, pero en general, y cuando uno acude al pleno y acude a las comisiones del equipo de gobierno, siempre hay alguien a quien se le echa la culpa porque nunca es de este equipo de gobierno. Suele pasar, ¿verdad? Con estos gobernantes estamos a vuestro prosaño. Que en los equipos nuevos de gobierno o en los equipos en los que no hay una experiencia, una trayectoria previa de experiencia acumulada, de cómo gestionar, al final muchas veces, aunque haya buenas intenciones, se apoyan demasiado, probablemente es verdad, en el mensaje y en transmitir ideología más allá de, al final, lo que es relevante e importante que es que las cosas funcionen. Ya ves que si eres, que esto de la inexperiencia es que a mí no me vale, pues si eres inexperto y no sabes, no te presentes, porque no puedes ir con la convención. Pero, hombre, puedes asesorarte, para eso están las negociaciones. Es cierto que hay muchos concejales que nunca han tenido experiencia, lo triste es que su primera experiencia profesional sea ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, porque no han tenido ningún tipo de experiencia profesional previa. En ninguna empresa se les ocurriría contratar para gestionar las obligaciones que tienen que gestionar estas personas a personas que no tienen estudios y que no tienen trayectoria profesional previa, pero esto ha sucedido. Pero es que, en segundo lugar, Manuela Carmena lleva gestionando un juzgado desde el año 1980, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, es decir, el máximo órgano de gobierno de los jueces, jueza decana, ha dirigido una sección de la audiencia provincial, es decir, si algo tiene esa experiencia de gestión, Manuela Carmena, y sin embargo, no lo está demostrando. Inés Sabanés también lleva, yo desde que era pequeña, yo... Inés Sabanés es una histórica. Ya estaba ya en el Ayuntamiento. Es una histórica de la política madrileña, sin lugar a dudas. Y además lleva el área medioambiental, donde está incluida la limpieza. O sea, que de esto Inés Sabanés sabe. De esto sabe, o por lo menos se presume que sabe. No hay una inexperiencia de gestión en los pesos pesados del Ayuntamiento de Madrid en el equipo de gobierno. Lo que hay es falta de criterio. Y lo estamos acusando diariamente. Y lo acusamos ayer con la marcha del Grupo Wanda. Que se ha cansado. Que simplemente se ha cansado de que el Ayuntamiento de Madrid no le ponga más que trabas. Pero no se ha ido del todo todavía, ¿no? Yo oí anoche a Cristina Cifuentes, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que se iba a reunir con ellos para intentar ver si hay alguna solución. Nosotros hemos hecho un llamamiento al Ayuntamiento para que se reúna con ellos, para que no deje escapar esta inversión que es fundamental para Madrid. Recordemos además que no es únicamente el Edificio España, que el Grupo Wanda tiene más intereses en la ciudad de Madrid. Y también hemos hecho un llamamiento al Grupo Wanda para tratar de reconducir esta situación porque es un auténtico drama que en los tiempos que corren se pierdan este tipo de inversiones. Simplemente... ¿Doscientos millones de euros? Doscientos sesenta y cinco millones. Doscientos sesenta y cinco millones. Invirtió solo en la compra del inmueble. Aparte de eso venía luego la inversión prevista para toda la rehabilitación del inmueble y la creación tanto de puestos directos como indirectos de trabajo. Esto es todo lo que se está perdiendo como consecuencia de que Manuela Carmena y su equipo en este caso, el concejal de urbanismo, solo han puesto trabas al Grupo Wanda. ¿Pero por qué? Porque no encaja en su filosofía, no encaja en su ideología, no encaja en su ideología. Como dijo el concejal de urbanismo en un pleno, y esta frase es literal, los poderes públicos deben determinar cuáles son la rentabilidad social y la rentabilidad ética de los proyectos que pretenden invertir en Madrid y tienen que hacer ese control y además tienen la obligación de controlar los beneficios que obtienen. ¿Así de las empresas privadas? De las empresas privadas. Bueno, también puede venir a mi casa a ver qué comemos y cuánto me gasto en comer cada día. O en los botes de limpieza, si estoy comprando una marca u otra, en función del precio que tienen para que socialmente... Pero esto es una vergüenza. Pero lo más grave es que en noviembre Manuela Carmena dijo que se había llegado a un acuerdo muy satisfactorio con el Grupo Wanda, que no nos preocupáramos que de inmediato iban a comenzar las obras. Nos lo dijo en noviembre. Lo que yo decía antes, donde digo, 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 Diego, pero no pasa nada. Es que no pasa nada. No pasa nada. Efectivamente no pasa nada. Manuela Carmena sigue teniendo esa imagen un tanto entrañable que le está salvando por ahora, yo entiendo que es por ahora, de entrar verdaderamente en el análisis de su gestión. No pasa nada por ahora. Vamos a ver, aquí quien arenga las calles y quien saca manifestación y en lo que haga falta son precisamente ellos. ¿No ha vuelto a haber una manifestación en Madrid? Sí, pero fíjate, Mabel, que la marca blanca de Podemos, que es ahora Madrid, que efectivamente gobierna en el ayuntamiento, la marca verdadera que es Podemos, que se presentó en las elecciones generales en la ciudad de Madrid, perdió 150.000 votos. Es decir, yo creo que los madrileños ya poco a poco van siendo conscientes. Perdió 150.000 votos y aún así superó a Pedro Sánchez, al Partido Socialista en Madrid. El PSOE es la cuarta fuerza política, la cuarta, por detrás de Podemos, por detrás de Ciudadanos, es la cuarta fuerza política y que empiece a mirar el retrovisor, no vaya a ser que Izquierda Unida renazca para quitarle ese cuarto puesto. Es que es muy fuerte lo que está pasando en Madrid. La verdad es que esta situación tan caótica a nivel político, yo no la había visto jamás. Bueno, es en Madrid, es en España, es en... Yo te diría, Mabel, que es en Madrid, pero que en Barcelona también deben poder hablar o en Cádiz. Hablo en España. En Cádiz o en Barcelona deben también estar ya curados casi dentro de casi todo espanto. Estaba refiriéndome a España en general. España en general, pero es cierto que la capital de España no merece estar en esta situación. Pues la verdad es que no. Haciendo un último apunte sobre el tema del edificio España, realmente es un edificio emblemático que lleva sin tener uso muchísimos años, o sea, más de una década, y realmente es una pena que no, que finalmente parecía que podía haber la luz, pues no salga adelante. Al parecer, la última cuestión... Escucha, es que no es solamente el edificio, es que es todo el entorno. Sí, sí. O sea, es que es la rehabilitación de toda esa zona. La última cuestión parece que ha sido en la espina donde ha habido la fractura, ha sido el asunto de la fachada. Algo que en la rehabilitación de edificios suele ser complicado, porque aumenta los costes de volverlo a poner en marcha significativamente, y supongo... No ha sido cuestión de costes. Supongo que en las negociaciones al fin las ofrecen. Es una cuestión de seguridad. Es una cuestión de seguridad. Estamos hablando de una fachada que tiene aproximadamente 140 metros de alto, y que para poder ejecutar el régimen de obras que el propio ayuntamiento les había autorizado, la tienen que dejar como una vela para poder mantenerla en una de las zonas más ventosas. Cualquiera que va a circular por Plaza de España sabe que es una de las zonas más ventosas de toda la ciudad. Entonces el grupo Wanda lo que dice es que no podía garantizar la seguridad de las personas si se le obligaba a dejar una vela, la fachada como una vela, mientras estaban ejecutando las obras. Porque ellos se comprometieron a desmontarla. A desmontar y volver a montar. No es que han dicho que van a tirar la fachada, no. Van a desmontar... Ni reconstruir. Eso es. Es desmontar y montar. Y es una posibilidad expresamente prevista en el Plan General de Madrid, aunque el concejal lo sigue ocultando, diciendo que la única opción legal es la que ellos han autorizado. No es cierto. Es tan legal lo que ellos han autorizado como haber autorizado el desmontaje y posterior montaje de la fachada. Pero volvemos a lo mismo. Es que no les gustan las inversiones. Ya. Es que no les gustan las inversiones. Pues esa solución sería, yo creo que, satisfactoria para todos. El grupo Wanda lo ha ofrecido desde el principio, ¿así? Y desde luego que es un espacio que casi clama al cielo, que no esté activo una ciudad. Un espacio tan emblemático como es la Plaza de España. La Plaza de España. En fin, ojalá y se pueda retomar, gracias a la gestión del Grupo Municipal Popular, que ya ha solicitado que se reconsidere, y también a la gestión de la propia Comunidad de Madrid, la presidenta lo va a liderar. Y desde luego vamos a llevar esta cuestión tanto a la Comisión de Urbanismo como al próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Me parece que es lo lógico y lo justo. O sea, no sé, es que los ciudadanos... Igual hay que hacer una consulta popular. Igual hay que hacer una consulta popular de las que tanto les gustan. Claro, pues que consulten, que consulten a ver qué opinamos los ciudadanos. En fin, me gustaría que entráramos ya en los presupuestos. Muy bien. A ver estos presupuestos. Yo de entrada tengo que decir, yo tengo el IBI fraccionado, lo pago más mes a mes, porque hay un ahorro, y he recibido mi primer recibo, y a mí me han subido el IBI. ¿Te han subido el IBI? Sí. Pues entonces están incumpliendo nuevamente... Me han subido dos euros al mes. Están incumpliendo nuevamente el acuerdo del Pleno. En el Pleno de... Es que me molestó en buscar el del año pasado, claro. Si quieres se lo hago llegar. Sí, sí, por favor. Sí, sí, por favor, Mabel. Me han subido el IBI. Porque en el Pleno de julio y posteriormente en el de septiembre, a propuesta de todos los grupos municipales, salvo de ahora Madrid, salvo de ahora Madrid, se acordó la bajada generalizada del IBI en toda la ciudad de Madrid. Estos presupuestos, que cuentan con el apoyo del PSOE, que se ha desmarcado del acuerdo que tenía tanto con Ciudadanos como con el Partido Popular, sin decirnos nada, y por la espalda, decidieron, por un lado, que efectivamente se mantenía la bajada del IBI residencial, por eso me parece especialmente grave lo que me estás diciendo, de que el IBI, sin embargo, en tu recibo ha subido dos euros, pero por otra parte, que se subía el IBI a quienes, a los que crean empleo en esta ciudad. Se subía el IBI a las superficies comerciales, lo cual es particularmente grave, y esto se ha hecho con ahora Madrid y con el PSOE, o sea, son presupuestos antisociales, porque la mejor política social es la creación de empleo, si tú penalizas a los que crean, no estás haciendo política social, ¿a quiénes? A las familias numerosas, Mabel, a las familias numerosas, se les sube el IBI, y a los inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico, que tenían concedida una exención, porque los propietarios de los inmuebles del patrimonio histórico tienen una serie de cargas legales como consecuencia de la calificación como bienes del patrimonio histórico, y en compensación tenían una serie de exenciones en el IBI. También se cargan esas exenciones para que los inmuebles del patrimonio histórico paguen en igualdad de condiciones, es decir, no se han bajado los impuestos, sino que se han subido los impuestos con ahora Madrid. Y lo más grave de todo, sin necesidad, por pura ideología, Mabel, por pura ideología, Isier, porque el Ayuntamiento de Madrid en este momento tiene superávit presupuestario. Si no fuera porque hay que pagar la deuda... Si no fuera porque hay que pagar la deuda, pero la deuda, Madrid tiene superávit. Y como está estructurada, en cuanto al pago de la deuda, Madrid tiene superávit financiero, no tiene absolutamente ningún problema ni ninguna necesidad de tener que subir los impuestos. Es una decisión meramente ideológica del equipo de gobierno de la Madrid, apoyada por la cuarta fuerza política de la Comunidad de Madrid, que es el PSOE. ¿Qué te parece? Me parece que en el fondo es una cuestión recaudatoria para, de alguna forma, tener un impacto visible que les pueda resultar rentable electoralmente. Imagino, esa parte de superávit que encima se agrecienta con una cierta subida de impuestos, ¿cuál es el plan para que se gaste o cómo se está vendiendo, que se vaya a gastar para...? ¿Qué es lo que estaba haciendo el equipo de gobierno del Partido Popular? Amortizar anticipadamente deuda. Se nos criticaba muy considerablemente que cómo podíamos amortizar anticipadamente deuda. Si amortizo anticipadamente deuda, estoy, primero, quitando esa deuda del futuro de los madrileños, en segundo lugar, ahorrando en intereses, lógicamente, porque si yo amortizo anticipadamente, estoy ahorrando en intereses, en carga financiera para el Ayuntamiento de Madrid, sin tocar absolutamente nada de los servicios públicos. ¿Cuál es la excusa que da el equipo de gobierno de ahora Madrid? Que ha subido un 26% el presupuesto social del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ¿de dónde ha sacado ese 26%? De la planificación de inversiones en Madrid. O sea, ¿va a haber menos inversiones? Va a haber menos inversiones en la ciudad de Madrid. Pero no es lo que ellos te dicen. No es lo que ellos te dicen, ¿por qué? Porque ellos hacen una trampa, que ellos dicen, no, no, nosotros las inversiones las hemos pasado a otro concepto presupuestario. Se llama inversiones financieras sostenibles. No vamos a hablarlo para que no tengamos algo. No vamos a hablarlo, pero un ejemplo muy claro. Este año había 50 millones de euros para esas inversiones. ¿Qué son, por ejemplo? Que son, por ejemplo, remodelar calles, remodelar aceras, hacer viales en Valdebebas, también estaba previsto, por ejemplo, en una zona de expansión y de crecimiento, hacer mejoras en el paseo del eje Prado-Recoletos, ese tipo de actuaciones. ¿Y todo eso nos lo ha cambiado? Han ejecutado cero euros. O sea, ¿en el presupuesto va cero euros? No, en el presupuesto 2015, el que se ha cerrado, de sobre 50 millones de euros han ejecutado cero. ¿Y había 50 millones presupuestados? Y había 50 millones de euros presupuestados. Ese dinero obviamente va al superávit del Ayuntamiento de Madrid. Pues no lo entiendo. Es inexplicable. O sea, es que no lo entiendo. Es inexplicable. Pues todas las inversiones... Yo vivo en el distrito de Hortaleza, así tenemos las calles. Así están las calles del distrito de Hortaleza. Todas las inversiones que iban por capítulos ordinarios del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, las han trasladado a este capítulo presupuestario del que este año han sido incapaces de ejecutar un solo euro. ¿Es que nos tenemos que fiar que el año que viene van a ser capaces de ejecutarlo? No. No, porque no han sido capaces. Bueno, yo me quedo perpleja, ¿eh? Yo por lo que he podido leer, ellos argumentan que mucha distribución del presupuesto lo derivan por distritos, según las propias peticiones que ellos hacen. Y también, al parecer, ha habido una cierta rebaja en el gasto por finalización de arrendamientos y por trasladar cierto uso a las distritos municipales. No, pero no estamos hablando de eso. Yo te estaba preguntando sobre lo que nos ha dicho el concejal. ¿Tú eres consciente de que había un presupuesto destinado para arreglar las calles? Para reformas necesarias de la infraestructura. Entonces, lo han sacado de ahí, lo han puesto en otra partida, y resulta que no han sido capaz de contratar a los servicios necesarios para que lo arreglaran, y ese hilo pasa al superávit. Esto es lo que te estoy preguntando. ¿Tú eras consciente de esto? No, en ese aspecto no hay. Porque es que leyendo toda la información que hemos podido, y ojo, hay un enlace que te lleva a la página web del ayuntamiento para ver el tema económico, y te pone, esta página no se puede visualizar. Lo intento todos los días, incluso hoy antes de empezar. Los adalides de la transparencia, pero apuntando lo que decía Sier, hay dos cuestiones que son fundamentales en el presupuesto que denotan cómo actúan. La primera, la publicidad que han hecho de que efectivamente hay partidas para los distritos. No es cierto. Es decir, era un punto que todos los partidos que nos presentábamos llevábamos en común, porque entendíamos que hay que descentralizar en los distritos, y que efectivamente hay que dotarles de competencias y de contenido. Mucho más ágil. Mucho más ágil, lógicamente. Para dotar de competencias y de contenido, tú tienes que tener presupuesto. Pues claro. No se ha producido la descentralización de partidas presupuestarias hacia los distritos. ¿Por qué? Hay una explicación. Porque Manuela Carmena no se fía de sus concejales. Es así de sencillo. Manuela Carmena no se fía de sus concejales de distrito. Manuela Carmena tiene una guardia de corps, que son los concejales de gobierno, digamos, urbanismo, Inés Sábanes en Medio Ambiente, el de Policía Municipal Javier Barbero, o Sánchez Mato, el de Economía Hacienda. Pero de sus concejales de distrito no se fía. Por tanto, ha parado el proceso de descentralización a los distritos. Porque sabe que no saben gestionar. Porque no saben gestionar y le pueden meter en líos. Y la segunda cuestión, que es muy importante, es la limpieza. La limpieza era todo culpa del Partido Popular, pero claro, ya han pasado seis meses. ¿Iba a contratar 500, no? No sé cuántos. Mentira. No, ya sé que es mentira. Otra mentira de Manuela Carmena. Pero la cuestión es, si tú quieres arreglar el problema de la limpieza, eso lo tendrás que traducir en el presupuesto. No aumenta un solo euro la partida de limpieza en Madrid. No aumenta un solo euro. Entonces, realmente, no es una prioridad para ti la limpieza, no es una prioridad presupuestaria para ti la limpieza. Porque lo lógico es que sí es el principal problema que tiene la ciudad. Y yo creo que en eso coincidimos prácticamente todos los que vivimos en Madrid, que es cierto. Y dices que era culpa del Partido Popular. Tú en este presupuesto podías haber previsto medios para solucionarlo. No has previsto absolutamente ningún medio. Y luego decías, Asier, que van a generar más ingresos o van a tener menos gastos por los alquileres de los inmuebles. Sí, es una información que trascendió, que bueno, yo creo que considero que es parte habitual de la propia gestión que tienes de tus propios edificios. Que bueno, en ese caso, pues es una buena noticia, pero también tienen que darse las circunstancias y el momento para poder llevarlos a cabo, claro. Nosotros no tenemos ningún problema en que si hay que racionalizar arrendamientos o racionalizar contratos que puedan haberse producido. También hay que ponerse en la situación, es decir, no es lo mismo un contrato de arrendamiento ahora que un contrato de arrendamiento en el año 2007. Son circunstancias absolutamente distintas que no tienen nada que ver, pero bueno, no nos oponemos a que haya un proceso de racionalización. Ahora es que no conocemos ninguno. Claro. Es que todavía no conocemos ninguno. Le voy a decir así, que me consta que se lo ha leído todo, al igual que yo, y como yo en ningún sitio he visto que especificar, porque esto de hablar así de lo etéreo, de la mar y los peces, pues muy bien, pero dígame usted de qué mar me habla y de qué peces. ¿En qué edificios han actuado así, a excepción de Madrid Salud, que les sacaron a todos? Eso aparece, yo por lo que he leído, en Madrid.es, gastos de bienes corrientes, servicios, baja de contratos de arrendamientos, había un edificio en Almagro 5, que era la sede del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, y bueno, hay una extinción del contrato y en Bustamante 16... Una cosa es que hay una extinción del contrato porque haya vencido... Claro, me refiero, que a veces hay eventualidades que te pueden beneficiar, en este caso para que las cuentas es anel. El edificio este de Alberto Aguilera, este que van a dar a los Ocupas, que van a legalizar la Ocupación... No, parece ser que se han echado atrás, que ante la presión que ha habido se han echado para atrás. Pero era su intención... Era su intención, no, no, si el Patio Maravillar lo daba, por supuesto que se lo iban a ceder. Hombre, es que... Lo tenían ya en el inventario del Patio Maravillar, que se dice... ¿Cómo que me iba yo con ellos? Hombre, por supuesto, 2.600 metros cuadrados en Alberto Aguilera... Y el mismo un trocito que me dejen, yo me apaño con cualquier cosita. Otra pregunta que quería yo hacerle es el tema de los sueldos. Porque claro, nos lleva diciendo, Carmena, que ya se iba a bajar el sueldo, pero hoy dice que es que no puede. Que tiene que cobrar lo mismo que cobraba la anterior alcaldesa o los anteriores alcaldes, porque es que no puede. Porque el Partido Popular no les dejaba. Es lo que vino a decir así, en trazo grueso. Que ya dije ustedes que es que ni lo ha llevado, que no lo pueden votar ni a favor ni en contra, porque no lo han llevado. No lo han llevado al pleno, porque podrían llevarlo al pleno. Lo que es cierto es que nosotros lo que defendemos es que no se haga demagogia respecto de los sueldos, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, son sueldos que creemos que corresponden con las funciones y la importancia que tienen los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, nosotros no somos partidarios, y lo decimos de hacerle más joder con los sueldos, no somos partidarios de bajar, en este caso, los sueldos. Yo tampoco. Ahora, el equipo de gobierno son los que tienen la responsabilidad, en su caso, de decirlo. No, pero ¿lo han hecho? No lo han hecho, en este caso no lo han hecho. Ellos se comprometieron a que parte de sus sueldos los iban a donar. No sabemos a quién los han donado, ni en qué cuantía los han donado. Ni si los han donado, tan siquiera. Ni a quién, ni si los han donado. Tienes toda la razón, Mabel. O sea que... Entonces, nosotros, ante este debate, lo tenemos claro. No queremos demagogia, creemos que son sueldos ajustados a la responsabilidad y a las competencias que tienen los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Y si ellos tienen que hacer alguna proposición, pues que la hagan. Ya, pues que yo sé que no lo han hecho, y sin embargo, lo que ellos han dicho, en sus medios, es que es que el Partido Popular no les había permitido bajarse el sueldo. Bueno, nosotros... Pero estamos volviendo locos. Nosotros también hemos llevado muchas proposiciones al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que sabíamos que no nos iban a votar, pero que entendíamos que forma parte de nuestras funciones trasladar al máximo órgano de representación de todos los madrileños cuáles son las propuestas del Partido Popular. Que no la vayan a aprobar, no quiere decir que no la presentes. Está claro. Si tuvieran un verdadero interés en presentarla. De todas formas, yo entiendo que a lo mejor están entrando en razón y que saben perfectamente que este es un debate absolutamente demagógico. No, pues que nos lo digan a los ciudadanos. Claro, que no nos engañen. Con su demagogia, con lo que quieran, pero que nos digan la verdad. Claro, como lo del coche oficial. ¿Lleva coche oficial la alcaldesa? No, lo más insultante del coche oficial es, ¿os acordáis de ese, el primer día que hubo restricciones al tráfico dentro de la M30 que no se podía circular? Hubo dos concejales del Ayuntamiento de Madrid que usaron el coche oficial. Está en fotos, está acreditado. El día que habían prohibido a los madrileños utilizar el coche dentro de la M30, circular dentro de la M30 porque no se podía aparcar en las zonas SER, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid se acreditó mediante foto que estaban utilizando el coche oficial y además sin necesidad. Es otro debate demagógico, es decir, nosotros entendemos que la alcaldesa de Madrid debe tener un coche oficial, pero no por una cuestión de estatus ni de símbolo, una cuestión puramente razonable de que la alcaldesa de Madrid se tiene que desplazar a muchos sitios y que lo lógico es que tiene una agenda muy apretada y pueda llegar de un sitio a otro con puntualidad. Es decir, no es una cuestión simbólica, sino una cuestión absolutamente necesaria. Igual pasa con los concejales, es decir, por ejemplo, Guillermo Zapata, que es el que utilizó el coche el día que había prohibido a los madrileños utilizar el coche, está en el distrito de Fuencarral y está en el distrito de Villaverde. Son dos distritos, uno en el norte y otro en el sur, separados por bastante distancia. Lo lógico, para cumplir sus obligaciones como concejal, es que pueda disponer de un coche que le lleve de un distrito a otro. Pero que no diga que no lo utiliza, porque los vecinos del barrio del Pilar, que es donde está la Junta Municipal de Fuencarral del Pardo, es que al principio no lo conocía nadie, pero ahora que ya lo conoce, porque además tiene unas características fáciles de identificar, pues ya ven que se baja antes de llegar a la Junta, poco antes de la vaguada, y baja dando un paseíto, y entonces el concejal viene. Eso es como cuando Carmela coincide en el metro con todos los medios de comunicación y la saca. Oye, qué casualidad, estaba en todos los medios el día que Carmela cogía el metro. Pero es que Carmela ha hecho exactamente lo mismo, con el coche oficial, es decir, Carmela es de las que se baja un poquito antes para llegar andando. Ya lo sé, ya lo sé. Yo creo que Carmela no ha vuelto a pisar el metro desde que apareció con las cámaras de televisión. Claro, como no podía ser. Como no puede ser de otra manera. En fin, concejal, hemos llegado al final del programa y lo siento, me encantará que vuelva y continuemos hablando, porque nos han quedado muchas cuestiones. Yo le voy a enviar mi recibo de IBI, el del año pasado y el de este, para que vea que me han subido dos euritos al mes. Pues eso es absolutamente, si es así, es absolutamente escandaloso, porque el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó la bajada del IBI residencial. Pues se lo voy a enviar. Y aquí lo comentaremos la próxima vez que nos visite el concejal. Muchísimas gracias a José Luis Martínez Almeida por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mabel. Así es, gracias por haber estado un día más. Un placer y bueno, es importante que todas esas caras a la galería que se hacen gestos, que luego se acrediten si se hacen realmente o no. Efectivamente. De ustedes me despido, pero antes les recuerdo nuestra web www.encuentodigital.es, nuestro correo comentarios arroba.encuentodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.